Hay una interesante aquí que llega de Yelit desde Venezuela, Yelit Navas desde Venezuela. ¿Cómo hago para hablar en lenguas? Necesito aumentar mi fe, me siento ahogada. ¿Cómo hace para hablar en lenguas, Pastor Delgado? A ver, figúrate, esto va más de cinco minutos que se queda por el programa. Dele 30 segundos para que hablen los ojos. Oye, ok, 30 segundos. Quiero decir que el profeta Joel dijo que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne en los últimos días. Y eso tomó lugar el día de Pentecostés, que empieza una época nueva y ahí comienza la iglesia, con el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado, pero en el viejo testamento nada más que se movía sobre el profeta, sobre el rey y sobre cuál es el otro y los sacerdotes. Y en momentos específicos, ahora está dado a todos. Ya el Espíritu Santo, y no está hablando, fíjate, cuando tú recibes a Cristo, con la oración que yo acabo de hacer, esta persona o las personas que recibieron a Cristo, mi oración, quiero decirte que recibieron a Cristo, pero es que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Así que ellos tienen ya el Espíritu Santo. Así que no es recibir el Espíritu Santo de esa manera. Cuando decimos el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua, estamos hablando en realidad de una unción específica del Espíritu Santo que te haga poder. Jesucristo dijo, recibirás poder. ¿Por qué? Porque es una unción específica que derrama el Espíritu Santo para ti. Si ya ha sido dado el Espíritu Santo, no es que Dios te lo va a dar, es que tú lo recibas. Todo lo que Dios tiene para ti, sea sanidad, sea economía, sea lo que sea, todo lo que Dios tiene para ti, se recibe por la fe. ¿Qué quiere decir? Bueno, empieza a hablar y cree. Me siento con mi fe ahogada. Cuando tú empieces a hablar en lengua, tú... ¿Es un tema de fe o puede o no puede? No, necesito aumentar mi fe, dice. La fe tiene siempre que estar con la fe. La fe no va a aumentar por hablar en lenguas. Para mí entendimiento de las lenguas es un don espiritual, porque aparte de los dones es el Espíritu. Así que si Dios no le dio ese don a usted, no se preocupe. Pero su fe puede aumentar leyendo la palabra, obedeciendo la palabra, congregándose, alabando el nombre del Señor. Yo creo que le está poniendo un énfasis demasiado a las lenguas como un termómetro de su vida espiritual. Hay más. Las lenguas están bien, pero no es lo único con lo cual usted va a crecer espiritualmente. Usted necesita enfocarse en todo su desarrollo espiritual, con la palabra, con congregarse, honrando al Señor, etc. Pero la lengua la reparte el Espíritu como Él quiere. A mí no me dio el don de lenguas. Como Él quiere. Yo nunca he hablado en lenguas. Sí, y tampoco. No, no, no. Eso está para todos los cristianos. Estoy totalmente en desacuerdo contigo, Juan Carlos. El Espíritu, ¿por qué es ese hijo de Dios igual que el otro? Sí, y a uno les dio. Todos son apóstoles, profetas, maestros, maestros, maestros. Todos somos hijos de Dios. Todos seríamos apóstoles. Todos serían apóstoles. Pero esos son dones de operación. Son dones igual que en la lengua. Dones de operación. No, esa es muy diferencia. El capítulo 13, 14, perdón, de Corintios, habla que hablar en lengua es hablar con Dios. Es una oración en el Espíritu. No son dones de operación, que es lo que cada vez el Espíritu reparte, esos dones operativos. Pero diferente yo, diferente a ti, diferente al otro. Pero para Yelit... Pero esto es una oración... Para Yelit, no, yo digo para Yelit tal vez... Bueno, es lo que dice la Biblia. Está bien querer hablar en lenguas, está bien, yo lo he intentado. Ustedes no se imaginan cuántas veces y de qué maneras, de todas las maneras posibles. No hablo en lenguas. Solo hablo en inglés y español. No hablo en lenguas tampoco, pero sí creo que hay unanimidad en cuanto las lenguas no son las que desahogan. O sea, si se siente ahogada, no es solamente con lenguas, ¿verdad? Usted puede desahogarse. Tienes razón, correcto esa parte. Así que eso es importante, yo sí creo que es muy importante. Hay otras cosas. Correcto. Es más excelente el amor, dijo Pablo. Se nos fue el tiempo, pastores. Ay, como ven, siempre estamos de acuerdo. Pero son diferentes opiniones de diferentes pastores y eso es muy bonito. Juan Carlos, yo voy a orar por ti para que hable lengua. Entonces nos vemos. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de Enlace.